¿Qué tal amigos de Ditech Games? Bienvenidos a un vídeo nuevo y antes de que otra cosa suceda vamos a mandarle un saludo enorme a Hul Rie, mejor conocido como Cristian. Muchas gracias carnal por darte una vuelta aquí en el canal y bueno, pues por pedir unos saludos, por andar al pendiente de nuestro contenido. Muchas gracias hermano. Y bueno, pues dicho esto, vámonos de una vez a ver con quién nos toca en este y en qué mapa nos toca. Nos tocó aquí en... ¿Cómo se llama este lugar? Bueno, no me acuerdo. Bueno, ahí vi a uno pero... ¡Uy! Acá me lo tengo. Y... ¡Ay! Si nos lo llevamos y... a ver... Hay uno... ¡Ah! Diablos, ¿dónde está? No, ese no fue. ¡Ah! Fue el de acá, el del casco amarillo. Bueno, vamos a seguir hacia adelante y... ¡Ehm! ¡Ja! Seguimos un poquito enfermos, ¿eh? Todavía ya nos tomamos un... 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 algo... ¡Bájalo, bájalo! ¡Uy! ¿Sí lo mataron? No, creo que ya anda todavía. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! Diablos. ¿Otra vez? ¡Ja ja ja! Bueno, ni modo. Les comentaba que andamos un poquito mejor ya... No tan... eh... seguimos todavía enfermos pero... Estamos bajo... el influjo de un paracetamol. Este, bueno, se quedó aquí parado. Bueno, pues vámonos. Y acá hay otro... ¡Uy! Sí. Y... este de acá... no. Con granada solamente. ¡Uy! ¡Ja ja ja! El fantasma. El fantasma nos anda... atormentando de ese carnal que murió. Y... a ver, acaba uno. Vamos a ver si lo podemos corretear por acá atrás. A ver, a ver, a ver. No está aquí. No está. Acá está. Y... ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! Ese bro no lo vi. Ni lo vi ni lo escuché, de hecho. A ver... A ver... No. Bueno, vámonos con este de acá. Vámonos con este de acá. Vámonos con este de acá. No, debí seguir disparando. Bueno, sirve que me limpio los mocos. Porque eso está... Esto está brutal, pero ya no me siento tan mal como hace rato. A ver... Ahí está. Y acá hay otro, que hay otro, que hay otro... Ni modo, con granadita, yo creo. ¿Qué pasó ahí? Otra vez... Será este... Bueno, yo estaba seguro de que iba a bajar con esa granada, pero no pasó nada. A ver, vamos a ver... Ahorita alguien va a venir por aquí y vamos a ver si lo podemos sorprender. ¡Ahí está! ¡Uy, no! No le hice nada. Ni a él, ni a otro. Así que esa granada fue en vano. ¡Uy, no, 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 no! Pensé que podías escapar de él. Pero, naranjas. Nada. A ver, aquí está. Enfrente. Bueno, mientras vamos con este de acá. Porque el otro está muy lejos y hay uno atrás. ¡Híjole! Bueno, a ver si lo podemos agarrar ahorita. A ver, este está acá. Este está acá. Este está acá. Este está acá. Y, ¿a qué le sigue parado? ¡Ah, ya sé quién es! Este es el brother lagueado. Hermano, dame chance. A ver. ¡Uy! ¡Que me lo ganan! Bueno. Bueno, está bien. De todos modos, nos llevamos la victoria. El desempeño no estuvo tan mal. Y, miren lo que tenemos aquí. Un cofrecito morado. Pero, a pesar de que está listo, lo tenemos reservado. Para algo que después les voy a comentar. Así que, bueno. Pues, muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Vamos a tomarnos otra pastilla. Bye, gol.